Caballero, muy cordiales, buenos días. ¿Qué tal, señor? ¿Cuál es su nombre de usted, señor? Patricio Florendino Manaviles. ¿Por dónde radica usted? En la Victoria. En la Victoria. Señor, antes de tomar los productos de la línea de Ángel Breña, ¿cómo estaba usted? Yo estaba con dolor de cintura, ardición del estómago, estaba de riñón, muy gordo, muy barrigón. Bueno, vamos a hacerle una toma. ¿Cómo está usted? Ya se le ve que usted ha bajado de peso, usted. Sí, bajé de peso. Sí, bajé de peso. Pero ahorita yo estoy bien, bien, juego, partido, todo normal. Ya no, ya estoy ahí, gordura no hay. ¿Antes cómo estaba? Estaba medio pesado, pesado, pesado. Y no podía correr. ¿Su ánimo cómo estaba? Ahorita está bien. ¿Antes? Antes estaba, ya estaba más sin ganas. ¿Problemas al estómago, sistema digestivo, vías urinarias había? No, el estómago más que nada me estaba ardiendo, sí. ¿Y ahora? Ahora está normalizado. ¿Cuánto tiempo ya está tomando usted? Ya, como cuatro meses. Antes de tomar estos productos, ¿había tomado usted algunos otros productos alternativos de otras empresas o algo? No, de donde la he estado tomando, sí. No pasaba nada. No pasaba nada. ¿Usted da garantía entonces de estos productos? Sí, sí, yo estoy dispuesto con este producto, está bien. De la línea de Ángel Breña. Les saluda Ángel Breña, Ángel Malnú del Neulogio, analista químico, especialista en medicina alternativa. Y siempre estamos ahí recogiendo los testimonios de todas las personas. Y bueno, tenemos pues la fórmula de la solución iónica, con un proceso de desintoxicación, de nutrición, incrementando el metabolismo para nuestro organismo. Y de esa forma estamos contribuyendo pues a la salud. Y gracias por su testimonio, caballero. ¿Qué le diría usted a las personas que nos están escuchando? Porque esto lo vamos a difundir pues para que todas las personas sepan de la calidad de los productos. Y es como nosotros estamos avanzando. ¿No? Es una empresa peruana, de todo corazón, apoyando a todas las personas. Y así estamos avanzando gracias a los testimonios. ¿Qué le diría usted a las personas? A las personas yo diría, recomendaría que el producto que ustedes están haciendo en propaganda es buenísimo, da resultados. Recomendaría que tomen nuestros hermanos, así medicamento natural, no antibióticos. Eso sería todo. Eso es lo importante. ¿Y usted lo está recomendando también personalmente? Yo estoy recomendando a varios, a mis amistades, a amigos, a mis familiares. Mi señora no está tomando así. Estoy recomendando así. A ver, ¿usted está tomando estos productos? A ver, muéstrelo, caballero, para que lo pueda mostrar usted, para que los productos que está tomando, ¿no? Sí. ¿Está? Sí. De la línea de productos, Ángel Breña. Ok. Muchísimas gracias, señor, por su apoyo en la publicidad. Gracias. Gracias. Gracias.